Una de las universidades más importantes de Colombia, sin duda alguna, es la Universidad Externado. Y para quienes sentimos siempre ese orgullo pereirano, es una satisfacción muy grande saber que un pereirano durante 34 años ha sido profesor de Derecho y de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, docente, repito, durante cuatro años ha sido declarado profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia. Es muy satisfactorio poder estar aquí en su residencia, en su casa de Pereira, en las afueras de la ciudad, y les estoy hablando del doctor Julio Atehortúa Ochoa. Yo lo que debo decir es que parecería que el doctor Julio Atehortúa no trabajara en Bogotá y que no mantuviera la mayor parte del tiempo en Bogotá. Es tan pereirano que vive en Pereira, viaja cada ocho días, todo el tiempo quisiera estar en Pereira y hablando aquí por fuera de cámaras, está ya mentalmente preparando su regreso definitivo a la tierra del maestro Luis Carlos González, como lo llamaba el poeta, la tierra roca buena. Porque la calidad de vida es muy diferente a la de Bogotá, siendo Bogotá un gran centro para trabajar, para pensar, para obtener desarrollo profesional. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Bogotá seis años y medio y lo reconozco, ¿cierto? Pero la calidad de vida allá, miren el problema tan grande que tienen en este momento en la autopista norte, todo inundado, es terrible. Ojalá Pereira nunca llegue a esos niveles de crecimiento tan extraordinarios y tan desordenados que nos deteriore la calidad de vida que en el promedio nacional en nuestro territorio es de lo mejor. Vamos a dialogar con el doctor Julio Atehortúa Ochoa, quien es el coordinador académico y docente de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales y además docente de la Facultad de Derecho, dicta la cátedra o la clase de Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la misma Universidad Externado de Colombia. Él es el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, lo que llamamos nosotros en esta parte del territorio egresados, allá les dicen Antiguos Alumnos, que no son poquitos en el Eje Cafetero y Valle del Cauca. Y el próximo sábado 16 de noviembre en el Club del Comercio van a realizar un encuentro de Antiguos Alumnos y eso se va a llenar el Club del Comercio de Egresados, de Antiguos Alumnos del Externado, los Externadistas, y vamos a hablar con el doctor Julio porque el evento va a ser extraordinario por la asistencia y la calidad de los participantes, de los conferencistas. Viene el rector de la Universidad de Externado a Pereira, el doctor Parra, y vamos a hablar con el doctor Atortúa de este tema después de esta pausa. Somos Energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos Energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Doctor Atortúa, déjeme, le doy mi agradecimiento en nombre de la audiencia del programa Puntos de Vista, del canal de GQ, tu canal, por aceptar esta invitación aquí en su residencia. Luis, a usted y a su equipo, muchas gracias por generar este espacio. Repito, mi gratitud y espero que sea un espacio útil de compartir una información sobre este importante evento que vamos a tener el 16 de noviembre en la ciudad de Pereira, que de alguna manera convoca a los estudiantes y egresados, estudiantes y egresados de pregrado y posgrado del Eje Cafetero Pereira, Armenia y Manizales y del Valle del Cauca. Y como usted lo decía en su presentación inicial, va a ser un evento de construcción, un evento de fortalecimiento de la comunidad externadista del Eje Cafetero y del Valle del Cauca. Vamos a hablar de esos asuntos, de esos temas que van a tratar ustedes allí, pero fundamentalmente quisiera saber por qué organizan este evento, qué objetivos tiene el evento con los antiguos alumnos. Sí, se trata fundamentalmente, Luis, de un encuentro de fortalecer lazos, de estimular la cooperación, la ayuda recíproca y los vínculos intelectuales en pro del bienestar de los estudiantes y egresados de la Universidad Externa de Colombia y muy particularmente de este encuentro de los egresados y estudiantes de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Entonces creemos que en este encuentro vamos a generar espacios de networking, espacios de poder compartir conocimientos, experiencias, establecer contactos profesionales y personales, con el propósito, apuntando a su pregunta, para fortalecer la comunidad académica, para fortalecer toda la experiencia profesional que tienen nuestros egresados, nuestros profesionales en las diferentes regiones, en este caso de la región del Eje Cafetero y Valle del Cauca. Así también este evento tiene como propósito fundamental dar a conocer la oferta y los servicios y los beneficios que actualmente ofrece la Universidad Externado de Colombia en cuanto a sus programas de pregrado, posgrados, servicios de oficina de egresados y de la misma asociación de antiguos alumnos. Ahí tenemos también programas de educación continua, de extensión, etcétera, y por lo tanto va a ser un espacio propicio como un efecto multiplicador con los asistentes al evento, con nuestros egresados y estudiantes, para ofrecerles estas oportunidades, estos espacios de formación profesional y académica. La gente que termina en la universidad necesita actualizarse, ser contemporáneo con lo que está ocurriendo en el mundo, ¿y en eso ayuda a la Universidad Externado? Sí, señor. Nosotros tenemos una serie de beneficios, de servicios, de becas, que se promocionan con unos estímulos económicos a aquellos estudiantes que cumplan, o aspirantes que cumplan una serie de requisitos, tanto para programas de pregrado como para programas de posgrado, entiéndase, para programas de especialización, maestría, etcétera. Y por lo tanto, pues claro, tenemos, y ahí en ese encuentro de externadistas se va a dar a conocer, digamos, cuáles son esos beneficios y esos servicios que actualmente a nivel de descuentos, a nivel de descuentos, tenemos en nuestros programas de pregrado y en nuestros programas de posgrado. En el encuentro del próximo sábado 16 de noviembre, doctor Julio Tortúa, ¿solamente van a estar egresados o antiguos alumnos de la Facultad de Finanzas y la de Derecho, o vienen de todo tipo de...? Sí, muy importante su pregunta. Hace dos años tuvimos un encuentro muy importante del eje cafetero, de las tres ciudades, en donde asistieron alrededor de 130 personas de las tres ciudades en la ciudad de Pereira. Eso fue en octubre del año 2022, en donde vinieron de todas las facultades, egresados interfacultades de profesionales o que son de la región o que no son de la región y tienen vínculos con la región del eje cafetero. Esta vez, este segundo encuentro externadista, que se va a desarrollar, como tú muy bien lo decías, en el Club del Comercio, tiene como propósito un encuentro, un espacio de reencuentro de los egresados y estudiantes de la Facultad de Finanzas Gobierno Internacionales con la sigla FIGRI, Finanzas, Gobierno de Relaciones Internacionales. En la que usted, facultad en la que usted es el coordinador. Y en la cual yo trabajo hace varios años y soy docente también, no solamente de la Facultad de Derecho, sino que también estoy metido en el tema y voy involucrado en el tema de la docencia en la Facultad de Finanzas. Entonces, digamos, además como docente de FIGRI, soy el promotor de este evento en mi calidad de presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del Eje Cafetero. Y vamos a contar con unos invitados muy, muy, muy especiales. Sí, pero perdóneme, esa presidencia que usted ejerce es para todas las facultades, para todos los programas de la... Sí, señor, es la representación de la Asociación de Antiguos Alumnos de todos los programas académicos de la universidad. ¿Cuántos egresados del externado aproximadamente hay en la región? En la región. En este momento, de acuerdo con el registro, en el solo Eje Cafetero, podemos estar hablando alrededor de unos 600, 700 egresados. ¿Solamente del Eje Cafetero o también del Norte del Valle? No, solamente del Eje Cafetero. Solamente del Eje Cafetero, es bastante. Es un número importante. Sí. Obviamente, pues, tú sabes que hay mucha gente que sale, se desplaza a otros países. De acuerdo. Otras personas que han fallecido, etcétera, o que es muy difícil. Pero, precisemos, para el próximo 16 es solamente los egresados, los... Egresados y estudiantes. Y estudiantes de FIGRI. De FIGRI, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Esa parte es bueno precisar. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Y por qué solamente en este segundo encuentro externadista de esta facultad? De acuerdo. Con el propósito de posicionar, de visibilizar y de promocionar y de cómo la Universidad Externa de Colombia, a través de FIGRI, de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, podemos aportarle conocimiento, podemos aportar un grano de arena a la región, desde el punto de vista no solamente de conocimiento, sino de alianzas estratégicas que podamos tener con el sector productivo, con el sector empresarial, con la misma academia, con las organizaciones sociales y también, por supuesto, con las entidades territoriales, con la gobernación y el departamento de Risaralda. Bien, vamos a mirar entonces la temática de las intervenciones que se van a cumplir en el evento el próximo sábado 16 de noviembre después de esta pausa, doctora Tortua. Antes de hablar de las intervenciones, de los temas del conversatorio, o de los conferencistas, me decía usted que está confirmada la asistencia del rector de la Universidad Externado, ¿cierto? El doctor Parra. Me podrían señalar entonces, yo tengo acá en la convocatoria, a las 9 y 30, el evento arranca a las 9 de la mañana con los registros normales, a las 9 y 30, a 10 y 15. En la instalación. En la instalación interviene el doctor Julio Oteo Tortua, usted como presidente del capítulo de la Asociación de Antiguos Alumnos, luego de usted viene el doctor Hernando Parra Nieto, rector de la Universidad Externado de Colombia y posteriormente el doctor Edgardo Vaya Villazón, que fue procurador general de la Asociación de Antiguos Alumnos. Ex procurador, ex procurador, sí, presidente de la Asociación de Antiguos, él es presidente nacional. Nacional. De la Asociación de Antiguos Alumnos. Y finaliza la intervención el doctor Gonzalo Ordóñez Matamoros, decano de la Facultad de Finanzas, su jefe. Mi jefe, sí señor, el doctor Gonzalo Ordóñez. Correcto. Esa es la instalación. Sí señor. ¿Cierto? Veamos entonces, para que entremos en materia con el tema de los conversatorios, quiénes son los conferencistas. Yo sí quisiera hacer hincapié en la importancia, en la calidad y en la necesidad de destacar estos dos componentes temáticos. El desarrollo regional en el marco de la internacionalización de ciudades, tema de una actualidad de alto impacto. De acuerdo. Porque justamente se está hablando en el Congreso de la República de la reforma, de la reforma que se está implementando al Sistema General de Participaciones para fortalecer los territorios económicamente. Y el otro tema es paz total y seguridad ciudadana, retos de política pública desde los territorios. Después de esta pausa, por favor. De la mano de nuestros productores. ¡Cucharejitos! La gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. El primer tema que les enuncié hace un instante, el de desarrollo regional en el marco de la internacionalización de ciudades, pero irás a una ciudad cada vez más internacional, ¿no le parece, doctor Julio? Así es, así es. Es una ciudad y más que ciudad tenemos que hablar de región. De región, ¿cierto? Digamos, el impacto que se está generando por toda la infraestructura que se está generando a nivel de servicios turísticos, a nivel comercial, industrial. De inversiones. Me parece, a nivel de inversiones y no solamente inversión nacional, de inversión extranjera. Entonces, es una ciudad que se tiene que proyectar y como lo hablábamos, querido Luis, al inicio de esta presentación, nos tenemos que preparar. La región se tiene que preparar para poder proyectarnos hacia el mundo, para podernos proyectar hacia afuera, tener una capacidad instalada. Pero algo muy importante fuera de la capacidad instalada, el conocimiento, tener el capital humano, el empoderamiento. Talento humano. Sí, sí. Yo considero, y lo he reiterado mucho, es que a nuestras regiones les hace falta más actualización y más formación, más actualización en todos estos temas. Y especialización. De especialización. Que tengamos gente preparada, gente empoderada, y con no solamente la infraestructura, sino el tema de la formación de la gente para poder responder. Por ejemplo, el bilingüismo. Por la pertinencia. Claro, por la pertinencia. Y para podernos proyectar internacionalmente, tenemos que ser muy fuertes en el tema del manejo del segundo idioma, como el inglés, por ejemplo. Este tema, doctor Julio Botehortúa, de desarrollo regional en el marco de la internacionalización de ciudades, es el tema de la conferencista, la doctora Marta Ardila. Sí, señor. Ella es docente investigadora de la Escuela de Relaciones Internacionales, o sea, de la Facultad de Finanzas y Gobierno de Relaciones Internacionales. ¿Quién es la doctora Ardila? La doctora Marta Ardila, amiga querida, tiene un postdoctorado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Ella es experta en relaciones internacionales, específicamente en el ámbito de América Latina, miembro de organizaciones internacionales muy importantes, tiene diversas publicaciones que destacan sobre la política exterior de Colombia y el liderazgo regional de Colombia en el contexto latinoamericano. Es una persona conocedora del tema internacional y yo creo que va a ser una charla, un conversatorio de mucha trascendencia para las personas que vayan a asistir al encuentro. La doctora Ardila. Y el tema de paz total y seguridad ciudadana, retos de política pública desde los territorios que estará a cargo del doctor Jairo Libreros, que es una persona muy conocida porque es alguien que tiene exposición pública en canales de televisión. Háblenos del doctor Libreros, por favor. Jairo Libreros Bugueño, querido amigo, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, él es consultor político de un canal importante de NTN 24 horas, tiene más de 25 años de experiencia en análisis y en temas de seguridad ciudadana y conflictos y manejo de crisis. Abogado especializado en política internacional, como te digo, profesor de la Universidad Externado, en asesor de estrategias de comunicación y políticas públicas. Definitivamente Jairo Libreros es un referente, es un generador de opinión, participa en importantes programas de opinión en la Radio Nacional y yo pienso que el tema que hemos escogido para este encuentro de estudiantes e egresados de FIGRI es un tema fundamental, que es el tema de la paz total y el tema de la seguridad visto desde una política pública territorial. Es decir, cuáles son las perspectivas, las dimensiones, el alcance, la evolución de lo que entendemos por paz total y cuál ha sido el impacto a nivel de la seguridad de esa paz total en este proceso con los grupos armados, al margen de la ley, en el tema de seguridad y su impacto en las entidades territoriales en el país. Un poco va a ser como el análisis crítico, por supuesto, y propositivo de cómo se debe enfocar una política pública de seguridad territorial desde los territorios. Doctor Julio, usted y yo somos de la generación del estado de sitio. Hablar de estado de sitio hoy en día es una expresión que mucha gente no la entiende porque ahora cambió de nombre pero sigue siendo lo mismo, ¿cierto? O sea, cambió en el concepto y el estado de sitio se daba por circunstancias de orden público difícil que vivió el país en los años, yo creo que desde siempre. El país nunca ha tenido paz, nunca. ¿No? ¿El mundo? No, pero el mundo ha tenido, por ejemplo, Alemania ha vivido periodos de paz y ha tenido guerras mundiales, pero es que nosotros nunca hemos tenido paz desde la época de la independencia de Colombia. De acuerdo. Es un país que ha estado marcado. Nunca. Por conflictos internos muy fuertes, muy fuertes que no hemos podido superar, no hemos podido superar y no se ha podido superar muchas veces por falta de visión, por falta de gestión de esos conflictos desde el punto de vista de que hay que buscar consensos. Yo diría, Luis, porque estás tocando un tema de introducción, de reflexión en este punto de que Colombia no ha tenido períodos tranquilos, períodos relativamente de paz, relativamente de paz, en buena parte porque no hemos logrado consenso. Norberto Bobbio decía que la verdadera democracia no está en los consensos, la verdadera democracia está en los disensos, porque pues en lo que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Claro, sí. Pero verdaderamente... Uno tiene que ponerse de acuerdo, es con los contrarios, con los amigos, pues charla. Y yo pienso que Colombia definitivamente tiene que enrutarse en los temas de paz, en los temas de dejarle a las nuevas generaciones un ambiente propicio de bienestar, de tranquilidad para que Colombia sea un país diferente, un país que pueda progresar y que se pueda proyectar hacia el mundo. Yo pienso que ha faltado consensos, ponernos de acuerdo dentro del disenso. El punto fundamental es encontrar acuerdos en los que no estamos de acuerdo. Cierto. Usted me está dando pie, doctor Julio, para que concluyamos el programa en este momento porque ya hablamos del evento que se va a realizar el sábado 16 en el Club del Comercio, que es el encuentro de antiguos alumnos de la Facultad de Finanzas y Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Para que hagamos un segundo programa y hablemos de estos temas más a fondo, porque yo quiero aprovechar que el doctor Julio está aquí con nosotros y estamos ya en su casa para que la gente tenga un conocimiento un poco más profundo de lo que piensa una persona que tiene una amplísima experiencia en estos temas. Después de estar aquí con el doctor Rato de Hortúa hablando sobre este evento al cual le invitamos cordialmente a todos los egresados, agradecemos la confianza, la credibilidad de nuestra amable teleaudiencia aquí en Puntos de Vista del programa de Líderes de Opinión. Los esperamos en el próximo programa. Recuerden siempre, Puntos de Vista, de lunes a viernes por GQ, tu canal. Puntos de Vista, de lunes a viernes por GQ, tu canal.